Hola, ¿qué tal? Gracias a la plataforma virtual noticiosa de Nicaragua Actual, quienes nos han demostrado últimamente periodismo de resistencia en el exterior. Quiero decirle, y estoy convencida, que ejercer la profesión oficial periodismo en Nicaragua es peligroso. Después del año 2018, en abril, yo desempeño esta loable labor a unos 92 kilómetros de la capital de Nicaragua, como ustedes saben, la ciudad de León, una de las ciudades más peligrosas para ser periodista, estando en la otra acera del oficialismo. En esta metrópolis quiero contarle que siete noticieros radioperiódicos críticos al gobierno han sido censurados. La mayoría de periodistas han optado al exilio forzado por el asedio, solo quedamos tres en la otra acera del oficialismo. De esos tres me encuentro yo la única mujer ejerciendo periodismo, entre los cuales he sido muy asediada. Quiero contarle que cinco veces he sido agredida física y verbalmente, tres veces retenida por la policía de León y despojada de mi equipo de trabajo, directivos de la UNAM León, tomaron represalia contra mí, cancelando un contrato publicitario que yo tenía con Stalma Mater, justificando que yo era traidora y golpista. También quiero contarles a ustedes, Nicaragua actual, que centenas de llamadas intimidatorias he recibido por parte de la policía del área de inteligencia a un tal llamado Marvin, que no lo conozco. Cuatro veces he sido sacada por orden de operadores políticos de hospitales, centro de salud, clínicas privadas, últimamente de la fraternidad. Y tres veces he sido sacada solo para interrogarme de la Casa del Café y de otros lugares que yo frecuentaba. Y otras cosas que es parte del asedio y tortura psicológica que implementan los directivos rojo y negros en esta ciudad de León. Como mujer ha sido un gran reto y una gran dificultad porque el contexto sociopolítico, la mayoría de los victimarios o ejecutores son hombres y siempre te dicen o me han dicho, te tenemos vigilada, pórtate bien, eres mujer, ya sabes, evita que te pasen cosas groseras porque eres mujer. Cuando te agarremos te vamos a hacer esto y lo otro. Eso por ser periodista mujer. Ejercer el periodismo por más de un año en este contexto sociopolítico para mí ha sido un honor, es un compromiso de honor, es periodismo de resistencia que actualmente estamos ejerciendo las mujeres aquí dentro de Nicaragua. Y que no hemos ido al exilio, creo que lo reitero, es periodismo de resistencia, es un compromiso de honor. Y esos son los retos y dificultades que estamos enfrentando las mujeres que ejercemos periodismo en Nicaragua actualmente.